800 participantes, 450 jugadores activos online, 46 streamers capitanes, 14 islas, cientos de helicópteros destruidos, streamerland, un evento de comunidad donde los streamers conviven con sus espectadores, en un servidor de Rust Vanilla con solo dos reglas, no se puede construir fuera de la propia isla y no se puede raidear hasta el último día dentro de los muros de las islas, con un mecanismo de tres eras, basado en los tres workbench y con eventos programados de cajas bloqueadas, convoys y bases raideables. Siete días llenos de emoción y diversión con una experiencia de Rust 360 grados y como siempre después del trabajo duro viene la fiesta. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre! ¡Se viene la muerte! ¡Se viene detrás tuya el tiburón! ¡Que viene el tiburón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El tiburón, el tiburón te va a coger rico ahí! ¡Sí, me va a coger una polla, tonto! ¡Ah! ¡A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda! ¡A morir todos! Hay que subir. Lo mu... ¿Qué? Estoy full def Estoy full Wow Se tiraron Muerto otro Muerto Muerto El mini delante Buena A la izquierda A la izquierda A la izquierda Monta Claro, claro Es tuyo ¿Qué pasa? No hit No hit Lo batí No Controla 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 Unicordio Unicordio Papá No 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 loco ha montado un puto museo de todas las islas desde fotografías de cada isla lo que se encuentra en cada lado vamos a cantar por aquí a todas las almas que ya no están y están aquí adentro en este lindo y bello museo ahora sí que estoy consciente siente que tengo familia y lo mejor de todo esto es que es que tiene huevitos y ciente para hacer lo que más me gusta para hacer lo que más que soy valiente para ti chicos votos bien ya lo sé la cara de ratón a ver una cara de ratón está fiado rico y la ratona la casa de la ratona de la casa del árbol decidido me honró 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 no voy a hacer por mi mamá por mi papá por mi hermana por mi pana por mi cara Por la buena, por la mala, por más gana Porque puedo, porque vamos Por la risa, por el llanto Por mentira, por encanto, por herida Por ayer, por el hoy Porque sé que ahora voy, que ahora voy Decidido mi honrón Decidido mi honrón Decidido mi honrón Me da muchísima pena que se acabe Decidido mi honrón Todos juntos díganlo Decidido mi honrón 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 Honrón ¡Ban de loco! Los tenemos, eh Muerto uno Arriba, arriba Otro arriba, otro arriba Al 170, eh 170 a uno 171, está detrás de una piedra Muerto aquí uno Y el de arriba, el de arriba en la mena Se tiran para arriba, eh Uno muerto Buah, mucha gente ahí, eh Mucha gente ahí, que vea Tema mocha, muerto otro He matado a tres aquí ahora mismo, eh Otro aquí Muy tocado Muerto, muerto, muerto Hay más, hay más, hay más, hay más Hay más, ¿eh? El muro no No, 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 no 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 Quedao, monstruo y hit Monstruo y hit Muerto 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 Estaba intentando meterme debajo de la esto Tiene que ir hasta arriba ¡Oh! Doctor Lo peor es que está cantando ahora mismo él, eh Yo tengo que quiera estela Escúchame Acho, acho Ando con la carola Si te portas mal No te va a matar bola Preparados todos dentro Preparados, atentos a la luz, ¿vale? Venga, tome el agua Venga Agua, pato Agua, pato Timba, acaba, chavales Venga, todo el mundo para abajo Aquí hay dos, eso Lo veo Siente ahí, gente Llevan Pararle que yo le puse con el El La mierda esta El motopickens Uno muerto Vale, uno muerto Vale, le daba a uno, le daba a uno Le he matado a otro Vale, bien, bien, bien Son unos cuantos, eh Fita al S, rico Uy, en todo el pie Buenísima, chavales Muy bien Uno en S Siete segundos Cuatro, tres, dos, uno, cero Vale, la abro Un ball puerta almore Zapa Zapa Loooo Uuuuuuuuuul Oh, no, lo han matado Si Eh, que nada más que me has tirado un lanzapepo, cabrón Es que aquí en mi post, siguiente, eh. Que el zunto está privado. Está paqueando, está paqueando por ahí, vaya. Un segundo, tengo dos más, ¿eh? He cargado uno. Muerto otro. ¡Ruso! ¡A la primera! ¡Let's fucking go! Escúchame, escúchame. Esto parece la sabana. Otro muerto, bro. Me faltan balas. Otro muerto. Me falta uno. Mátalo, 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 mátalo. ¡Ojo, este! ¡Mira, mira, mira! Se lo pegué, se lo pegué, se lo pegué. Ya viene, ya viene el loco. ¡Mátalo! Tírales, este, po ahí. ¡Ojo, está pasao, Julio! ¡Esto lo viene a uno! ¡Tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Pucha, loco! ¡Tío, qué quemazo lleva! He matado a muchos He matado a otro, otro muerto Buena, buena, buena Buena Zuma, zuma, zuma He hecho para uno ¡Zuuu! Vamos a ver, disparado a muerte ahí ¡Wa! 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 ¡Cinco muertos, hermano! ¡Cinco muertos! Vale, escucha, en recicladora, estoy muerto ¿Me podéis levantarme en recicladora, Miguel? Mucha hit Yufius, calvos, racelas por ahí viniendo, ojo Madre mía, pero es que 360 de gente, ¿eh? No sé, si voy a estar muerto, me he metido un pepazo ¿Tengo que uno? Ahí va ¿Qué más? En medio, en medio, en medio En medio, en medio ¡Uy! ¡Va! ¡Van a pegar de enfrente! ¡Van a pegar de enfrente! ¡Van a pegar de enfrente! No, tío Me he muerto, joder ¡Tío! He matado a muchos, he matado a muchos, muchos, muchísimos Tiro piña al Scrappy, tiro piña al Scrappy Mate a uno, mate a uno al mini Nada, el Scrappy están todos muertos aquí, bro Espérate, espérate, lo vas a tener a tiro en nada Ahí lo tiene Lo estáis al Inari y vámonos Dos muertos, dos muertos con boto pico, dos muertos con boto pico Queda uno, eh, lo veo, lo veo, lo tengo justo adelante Muerto, tengo otro Muerto Otro, otro aquí, familia, necesita ayuda Buena, mini Vale, vale Le he dado, le he dado, le he dado al Scrappy Mucho muerto, mucho muerto, muerto, muerto en el Scrappy Oh my god Hay un mini que le enchufa, eh Dale Le he dado, he matado a Mazo He matado, no sé, he matado como a 6 o a 7 o no sé Han petado, han petado Me tiro, eh, me tiro, eh Hay un gusto Hay tres, hay tres arriba, hay tres arriba Tirar granadas o algo Cuidado que son muchos, eh Cuidado que son muchos, eh Cuidado, eh, arriba, arriba El mini que hayas muerto Muerto, 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 muerto No, me matan ¿Cuántos? Racelas en la Petro Este mini, este mini Se lo come, se lo come Ahora Ahí está Vale, de lleno La he comido de boca Todos muertos, todos muertos, bro No, a dar una caja o algo, ¿no? No, no la da, eh Toma, otra Tres, dos, uno, fuego Toma Me monto y me voy ¿Dónde está? Baja un poquito Sí, sí, sí Aquí, yo El que te avisa El que te avisa no está en dos Uy ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Entra, entra, eh Muerto, muerto, muerto Muerto el piloto Muerto el piloto Buah, pero no tengo He matado al acompañante Otro lado El Scrappy El Scrappy es de ellos, ¿no? Corre para allá, corre para allá ¡Scrappy! ¡Scrappy! Muerto, muerto ¡Muerto, muerto! Yo solo veo que no hay ni por ahí nada, eh Es que como nos veis allí en la puerta Ya van a ver que están Le di a uno, eh Una pasada Más cerca, más cerca ¿Pero dónde va Banana? Muerto todo Buenísima, Minnelli Buenísima Me tira al agua Espera, espera, espera ¡Oh! Pero si viene con P por mal Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué es el que va el Pepo? ¡Oh, Dios! Sí, sí, pero mira el Minnelli Sí, sí, pero lo que nos ha matado a todos Nos he matado ¡He matado! ¡He matado! ¡He matado muchísimo! ¡He matado muchísimo, loco! Enfrente, enfrente Mata uno Mata uno Hire al cebollos ¡Hato otro! ¡Hato otro! ¡Hato otro! ¡Silencio! Silencio ¡Oh, mal! ¡Eso es silencio! muerto otro está muy cerca ellos de la petro no podéis pegarle con el helio no 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 se cae el clapi se cae el clapi se lleva a pepo tomate paso olímpico le meto otro rápido se han muerto toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mudieron todos! ¡Mate el 2, mate el 2, mate el 2! ¡Otra más! ¡Mate el 3, mate el 3! Mate tres. Os va uno pa'l detrás. Os va uno pa'l detrás. Son bots, son bots, chavales. Esos son bots todos. ¡Qué tortazos han llevado! ¡Qué tortazos han llevado! ¡Qué tortazos han llevado! Ahí está, ahí está ¿Qué ha pasado? ¿La ha metido un mosso o qué? ¿Tú qué crees? ¡Que te pegue un C4, eh! Tranquilito, eh, no hay problema ¡Pegale el C4, Diesel, por favor! ¡Pegale el C4, Diesel, por favor! ¡Está tan lorbeí, por favor! ¡Venga, dárselo! ¡Ahí lo lleva! ¡C4, C4! ¡Que te lo ha perdado! ¡Hijo de puta! O sea, unas mochilas de unas personas que creía que eran mis compañeros que habían muerto Ya ¿Tiene usted algunas últimas palabras, por favor? Nada ¡Os quiero! ¡Qué te lo ha perdido! ¡Pasito el siguiente! ¡Felipeee! 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 ¡No! ¡Sinmai! ¡Hijo de puta, Sinmai! ¡Loló! ¡Let's go! ¡Bye! ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¡Qué falta tu voz! Aunque aún necesita una reprimenda, eh La última opción a este hombre ¡Uy! ¡Me he ido! ¡Vaya! Esto es muy sencillo, Agus! Tú ahora No te preocupes, que va a favor Le pones un poquito de sal Un poquito perejil así por encima Y en dos horas Un poquito de sal y pimienta. Ya saltamos ahí un poquito. Que hay hambre. ¿Qué tal vas, Yanga? ¿Cómo vas tú? Voy bien, voy bien. Soy un cerdo. No me equivoco. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Mira! ¡Cara! Llévalo de paseo, jardinero, ahora. ¿Qué pasa ahora, jardinero? ¿Estás viendo esto, Nico? ¿Qué es ese? Nos vestimos y nos vamos a pegar ahí. El Cisma lo tiene un frito. Yo pegaba un bombazo en el medio al carado, Cisma. Un poquito. Venga, el lío. Cuidado ahora en cuanto abra esto, eh. Cuidado, cuidado. Vale, ¿queréis raider a esas de ahí enfrente ahora? Cuidado, cuidado con el sato. Dale, dale, dale. Me han matado aquí. Hay que partir esa torre, ¿te has hecho, vale? Estoy wounded. ¿Dónde? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me han matado. Rufus, en lugar. ¿La ropa está abierta? Es como un splint. Qué guapo, eh. ¡Es como un splint! Qué guapo, ropa. ¡Lol! 15 y todo con las luces. Hay un montón de torretas dentro, eh. No tengo más pequeños. Eh, igual. Venimos a entrar, nos vinimos a entrar. Yo no pienso bruceados porque muero seguro. ¡Ay, qué emoción que le di a uno! ¡Oh, mono! ¡Venga! ¡Venga! ¡Wow! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 I got the rockets! ¡I got the rockets! ¡Mira esto! ¡Mira esto! A las de la casa le van a hacer un boquete. ¡Entra para el nuevo! Venga, vamos. La casa de metal bastante bien de vida Defendiendo en la parte de adelante El que te enfoca Paloma también por la parte de atrás Llega Scrappy ¿De quiénes llega el Scrappy? El Scrappy del Carita El Carita parece que quiere meterse ahí Ahora es el momento de reventar Tienes que reventar el Scrappy Si reventáis el Scrappy Le mete fuego a todos los muros Y desaparece ¡Bien eso! Me están excusando por primera vez ¡Dios mío! No me lo puedo creer Le abren también la casa de reedeo Y todo esto sin estar yo jugando Me siento orgulloso de mi escargo De corazón Me siento orgulloso Tira derecha Tira derecha Tirar Pepos ¡Pamear Pepos! ¡Pamear Pepos arriba! ¡No tiene que irlo! ¡Cuidado Windy! ¡¿Qué?! Estoy en uno de tres de policía ¡Dos! ¡Estoy en tres de los policía! Ahí cruzan ¿Qué haces? ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Porty! ¡Yeah! ¡Oh, Dios mío! ¡Eventazo, señores! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! they opened the doors! ¡No, Dios mío! ¡Oh! ¡No! ¡Must be the reason! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡You are the best! ¡Let's go! ¡Let's party! ¡Let's party! ¡Gadam! ¡Oh! ¡Let's party! ¡Let's party! Are you with me? Are you with me? Yep. One big family... Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes, good vibes. Only good vibes. Only love. Respect. Everyone up in the club is down with the flask game. I love you all. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. Follow me, I'm a snake. I love you all, my me amigos. I fucking love this. Everybody coming together. We did this, boys and girls. Are you ready to jump? Are you ready to jump? Let's go. Thank you all for enjoying with me the time. I love you all. You're so amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And I love you guys too. You're the best. You're the best. Spanish community, I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This was the best event ever. Thank you. Thank you. Thank you. Let's go. Jefes de isla, os voy a dar una notificación muy importante. A Streamerland le quedan cuatro minutos. Coged altura. No digo nada más. Coged altura. Adiós. Corre. Pero no tenemos a Selly. No tenemos a Selly. Oh, oh, se pone oscuro. Oh, no. Se viene. Se viene, eh. Se viene. ¿Qué pasa? Ojo. Está inundando el mapa, tú. A casa. Qué guapo, tío. ¿Qué me hago? ¿Ojo? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, ya va todo el rato meándome. Ay, Dios. Oh, mira, mira cómo sube el mar. Qué locura, amigo. Mi cartel. Hermano. Mi cartel. No, el cartel. No, mira. Desaparece la isla. ¿Ve el mapa? Te, re, re. Oh, esto está muy good. Oh, bueno. Va a venir. Salven al caballo. Salven al caballo. Dale, Henry, por tus manos. Sube. Yo tengo un flotador. Me salgo. Vamos. Let's go. Yeah. Yeah. Sweetie. Yeah. Oh, no. Es que tiene que ganar los premios de Slam, ¿eh? Uf. Ya está. Uf. Gua, qué guapo esto. Clap, clap, bro. Cogen el buzo. No, suban, suban. Estoy arriba. Me quiero altura, chicos. Los quiero, no. No. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Dios mío. Pues ha sido de locos, ¿eh? El mejor whippet que he echado en mi vida. No, 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 no. Los tiburones. ¡No hay agua! 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 Dios mío hijo, no le digas a tu padre Para hacer que se espabile Le doy mocha de una, no hay duda ninguna Y con la tonsón rápido le doy otras tres Se me echa la noche encima con toda rapidez Ya voy recargando el gol para repetirlo otra vez Le doy mocha de una, no hay duda ninguna Y con la tonsón rápido le doy otra tres Se me echa la noche encima con toda rapidez Ya voy recargando el gol para repetirlo otra vez Cúrate que las mochas siempre duelen Y como te descuides los boste la lían Y vas a raguear todo el resto del día Cúrate que las mochas siempre duelen Y como te descuides los boste la lían Y vas a raguear todo el resto del día Y ya la ballesta Tira pa' tu casa con el reciclaje no te des la vuelta Por el mar me voy a dar una vuelta Cebolla que risa Es hora de reideo aquí se improvisa Estoy a ver si el heliar te riza Quiero lutear todo muy deprisa Y vi salir a dos tiesos en el faro Y voy sacando el gol Mirándolos de reojo a los dos Le doy mocha de una, no hay duda ninguna Y con la tonsón rápido le doy otras tres Se me echa la noche encima con toda rapidez Ya voy recargando el gol para repetirlo otra vez No creo que haga mucha historia esto Quiero decir que no creo que me desconfigure nada Esto era una tontería para hablar por el juego Iniciar, a ver Sí Bienvenido a Soundpad Los dispositivos de audio de tu sistema Se han preparado para utilizar con Soundpad Reinicia el sistema para que los cambios Hagan efecto Reiniciarse